Los caballeros tendrán que enfrentar a los dioses guerreros de Asgard, quienes liderados por la maldad de Hilda de Polaris, buscarán dominar la tierra y terminar con Athena. Acompáñanos en el estreno de Los Caballeros del Zodiaco, la saga de Asgard, lunes 8 de la noche por el 5, el universo de los guerreros.